Un gusto saludarlos y también aquí me acompaña mi compa Juanma que vamos a estar juntos en el Palenque en esta noche, compadre, ¿verdad? Buenas tardes a toda la raza de Tijuana, ¿cómo estamos? Una alegría, bendiciones, hermosa, gracias, muchas gracias de corazón. Estamos aquí con gusto, felices de saludarlos, estamos listos para atenderlos un momento y aquí estamos con alegría, así que de corazón gracias por acompañarnos y pues bienvenidos, ¿no? Gracias a mis amigos de La Mejor también por hacer posible esta bonita convivencia. No, la verdad, fuerte aplauso para el Chaki, chihuahua. Entonces todas las personas que traen sus útiles escolares son los que van a poder tomarse la foto con ellos y además ellos están ayudando a una casa hogar, a niños que de veras lo necesitan. No, la verdad, fuerte aplauso para el Chaki, chihuahua. No, la verdad, fuerte aplauso para el Chaki, chihuahua. No, la verdad, fuerte aplauso para el Chaki, chihuahua.